¿Qué es la memoria de Ana Mendieta? Dedicado a la memoria de Ana Mendieta, esa gran artista cubana exilera de los Estados Unidos, genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente, es una obra colectiva que reúne a grandes pensadores de la talla de Rita Segato, Laura Manosetti Costa, Alejandro Grimson, Alejandro de Otro, Mario Ruffer, y también Eduardo Gruner y otros autores sudafricanos, como el profesor Sabelo Gatzenen o Jacques Bertam Mengimoli desde Camerún. Y también invitamos a participar a Rocío Medina de España y a Dila Bogdan de Turquía. Estas grandes contribuciones ameritan un lugar en nuestras bibliotecas y sin dudas yo elegiría aquel estante que compartir libros como aquellos clásicos de los estudios subalternos originados en la India o los textos poscolonialistas de las diásporas en el mundo. Hay un autor nodal en esta historia que es Aníbal Quijano, mentor de aquel concepto de la colonialidad del poder, que va a ser una contribución notable a otros países de Palestina o también inclusive en la India, en la saga de aquella socióloga Sujata Patel, por ejemplo. De este modo pensamos que este libro va a contribuir ineludiblemente al pensamiento crítico de los sures desde el lugar de enunciación de América Latina, pero también pensando en esa genealogía que nos permite de algún modo dialogar con otros sures, otras Europas, otras Asias, otras Áfricas, otros Orientes, otras Oceanías. Invitamos, sin dudas, a descargarlo desde la Biblioteca Virtual de Claxo o también de algún modo poder contribuir a que este libro pueda compartirse entre aquellos y aquellas lectoras interesadas a dejar sus huellas en él. Me resta agradecer, junto con los autores y autoras del libro, a Claxo por el apoyo incondicional, a la Agencia Sueca de Desarrollo, ASDI, como también el invalorable apoyo de la Universidad de San Martín y del Instituto de Altos Estudios Sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!